Ciudad de Cincelejo, en el departamento de Sucre, esto es Más Noticias, emisión central. Campesinos de la zona rural de Mocoa llamaron la atención de las autoridades y del gobierno nacional para que las ayudas también lleguen a esta zona. Ellos dicen que lo perdieron todo y hoy están viviendo de la caridad pública. Parado sobre una montaña de rocas y barro, decenas de campesinos de la zona rural de Mocoa afirman que bajo la tierra que pisan se encuentra el único patrimonio que con mucho esfuerzo consiguieron después de muchos años de trabajo y que en menos de cinco minutos la avalancha los dejó en la más completa miseria. Yo no sé qué hacer porque no tengo nada donde irme, todo se me acabó. Me dicen que me vaya al albergue. Nos reubiquen en una parte más buena y que se vean las ayudas porque como aquí en este puto mayo siempre llegan y los más avispados se llevan todo y al pobre campesino nada. Como ella, son centenaris de personas que lo perdieron todo. Los campesinos tratan de recuperar algunas pertenencias que están llenas de lodo, pero advierten que ya no quieren vivir más en esta zona de alto riesgo porque tienen miedo a una nueva creciente súbita. No, es una tristeza muy grande que de momento a otro, que en tres segundos perderse todo. Es duro. Viendo. Los dos quedamos, vea. Ellos quedaron sin ropa antes. El gobierno les ayuda. El Mocoa, Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.